Y para la gente de Ciudad Juárez y la Unión Americana Los Reyes del Barrio Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Cumbia me llaman cumbia, cumbia original Cumbia me llaman cumbia, cumbia universal Ven a bailar y ven a gozar y este ritmo contagioso que te va a gustar Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Para todas las morritas vamos todos a bailar Vamos a bailar la cumbia con el ritmo original Para todo el mundo entero que es el ritmo universal Con la cumbia de los Reyes vamos todos a gozar Para todas las morritas vamos todos a bailar Vamos a bailar la cumbia con el ritmo original Para todo el mundo entero que es el ritmo universal Porque el ritmo de los Reyes nadie lo puede parar Ven a bailar y ven a gozar y este ritmo contagioso que te va a gustar Ven a bailar y ven a gozar y este ritmo contagioso que te va a gustar Ven a bailar y ven a gozar con este ritmo contagioso que te va a gustar Cumbia me llaman cumbia, cumbia original Cumbia me llaman cumbia, cumbia universal Ven a bailar y ven a gozar, y a este ritmo cuenta que eso que te va a gustar Para todas las morritas vamos todos a bailar, vamos a bailar la cumbia con el ritmo original Para todo el mundo entero que es el ritmo universal, con la cumbia de los reyes vamos todos a gozar Para todas las morritas vamos todos a bailar, vamos a bailar la cumbia con el ritmo original Para todo el mundo entero que es el ritmo universal, porque el ritmo de los reyes nadie lo puede parar